Se menciona que Ramiro Hernández está dando facilidades, que hay una serie de servidores públicos que están comisionados al servicio del Partido Revolucionario Institucional. Estamos señalando a los que están en esta lista, 22 funcionarios estatales, municipales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional que realizan actividad criminal dentro de esta red de corrupción para favorecer la campaña de Ricardo Villanueva. ¿Los delitos cuáles son los que están ustedes? Bueno, hay una infinidad de delitos, desde desvío de recursos públicos, asociación delictuosa, uso indebido de funciones y atribuciones. Es una colección de delitos que forman el intrincado de esta red de corrupción y de actividad criminal a favor de la campaña de Ricardo Villanueva.